John Han, el heredero del grupo G, va en su auto a toda velocidad, intenta frenar, pero es imposible, se da cuenta que ha sido manipulado. Salta del coche para evitar una tragedia, pero su cabeza termina impactando contra el pavimento. Despierta en el hospital con la mala noticia de que perdió la vista, él prefiere estar muerto, pero de repente, una linda chica ingresa a la habitación. Lo escuchó gritar, así que le pide que colabore con el tratamiento. Él le pregunta su nombre, pero ella se mantiene misteriosa. Han pasado cinco años desde el accidente y John Han recuperó la visión. Se siente molesto de que esa misteriosa chica lo haya dejado después de su operación. Ambos mantuvieron una relación amorosa, ella lo cuidó en el momento más difícil de su vida. En ese entonces, él no tenía dinero, así que le entregó su collar con la promesa de que la recompensaría. No entiende por qué lo abandonó, ella solo le dejó una nota diciendo que el juego terminó. En todo este tiempo, no ha dejado de buscarla. En otra parte, conocemos a Han Han, una pequeña que lleva el collar de Jung Han, es la hija que tuvo durante su romance. La prota llamada Chianson recibe el mensaje de su jefe, el cual ordena que vaya al aeropuerto a recoger al nuevo presidente del grupo. Ella no sabe de quién se trata, pero no es nada más ni nada menos que Jung Han. Sin embargo, al estar a pocos metros de distancia, le informan a la chica que su colega Majin Jo le está robando a un cliente. La prota deja a su amiga a cargo del recibimiento y se apura en regresar a la oficina. Desafortunadamente, la rival logró quitarle a su cliente ofreciéndole el trato que la prota iba a hacer. Se robó su plan de venta, así que la prota llama a seguridad para que ayuden a una persona herida. Se lanza contra Majin Jo para darle una paliza, pero en ese momento, su amiga la detiene. Le informa que la investigarán por revelar secretos de la organización. Majin Jo se encargó de culparla, manipuló todo para destruir a Chiansun, pero la prota no le dará esa satisfacción. Prefiere renunciar antes de ser regañada por el nuevo presidente. En paralelo, le informan a Jung Han que la supuesta traidora renunció, a lo que él ordena que le quiten todas sus ganancias. La prota arde de la furia por tener que aguantarlo, pero de todos modos, sale de la empresa, sin ver que Jung Han está cerca. Él tiene 20 días para encontrar a su amada, ahora que recuperó el grupo Ji, no puede dejarla atrás. En la oficina, Majin Jo se acerca al nuevo jefe para seducirlo, pero sin querer, casi rompe su frasco de estrellas. Eso genera que él no la quiera cerca, además, se da cuenta que el plan que le entregó tiene ciertas fallas. Comprueba que ella no lo hizo, así que la despide y ordena que llamen a la empleada que renunció. Mientras tanto, la prota está con su padre, recuerda que por su culpa, el señor no puede caminar bien. En eso, recibe la llamada del asistente de Jung Han, quien le pide que vaya a la empresa. Ella se niega, pero inesperadamente, reconoce la voz de Jung Han, aunque piensa que lo está confundiendo, ya que en 20 días se casará. De todas formas, acepta ir a la empresa para comprobarlo. Al ingresar a la oficina, lo único que encuentra es al asistente, a lo que ella se decepciona pensando que es el nuevo jefe. El asistente le comenta que la compensarán por el malentendido con Majin Bu, además de subirle el sueldo para que no renuncie. La prota se sorprende de la cantidad que recibirá, con eso puede pagar la operación de su padre. El asistente nota la expresión en su rostro, cree que no está satisfecha, así que le triplica el sueldo, a lo que ella acepta de inmediato. Majin Yu está furiosa de que la hayan despedido, intenta desquitarse con la prota. Le dice que debe tratar con el señor Sow y él tiene fama de acosador. Quiere asustar a la prota, pero ella siempre quiso llegar a ese cliente. Obtendría un gran bono si consigue su firma, así que se reúne con él. El señor firma el contrato, además adulteró la bebida de la prota, busca aprovecharse de ella, pero felizmente la chica logra defenderse. Estuvo grabando todo y sale rápido de allí. En el pasadizo se siente muy mareada y a lo lejos ve la silueta de un hombre. Resulta ser Jung Han y corre para sostenerla. Ella lo reconoce y está feliz que haya regresado. Él se sorprende al escuchar su voz, pero no sabe que es la chica que busca. La prota se queda dormida, a lo que él la carga hasta su auto. El asistente la reconoce, por lo que Jung Han asume que ella lo trata como el jefe. De pronto, la chica sale del auto y lo jala para besarlo. Él le lanza agua para detenerla y se aleja enojado. Más tarde, la prota no recuerda bien a quién besó. Cree que fue al asistente ya que lo confunde como el jefe. Por otra parte, Majin Yu ordenó que atrapen a la hija de Chiang Sun, la pequeña está con su abuelo, pero el señor apenas puede caminar. Es distraído por un sujeto, mientras que una anciana tropieza para llamar la atención de An-an. Con engaños le pide que la acompañe a casa, pero en el camino la pequeña sospecha que está en peligro. Corre rápido para llegar a su abuelo, pero el señor no puede detener a los malos. La pequeña comienza a gritar y casualmente, por allí pasa Jung Han, quien al ver la escena, se apura en salvarla. A lo lejos reconoce su collar y a toda prisa, salta para ayudarla. El matón huye y An-an abraza a su padre. Jung Han está confundido, el collar que vio desapareció, pero la pequeña está segura que él es su papá. Esto debido a que su madre le dijo que papá llegaría por ella en una nave con alas. El auto de Jung Han es muy similar a uno, así que cree que la pequeña lo confunde. El abuelo llega a ellos, así que Jung Han se marcha. En ese instante, llega Chiansun desesperada. Se disculpa con su hija por no cuidarla bien, a lo que la pequeña le cuenta que su papá la salvó, aunque Chiansun no le da tanta importancia. Jung Han encuentra una estrella en su traje, pues la pequeña lo dejó allí. Él sospecha que puede ser su hija y regresa a encontrarla, pero la familia se marchó. Resulta que Jung Han tiene un frasco lleno de estrellas porque la chica misteriosa le diría su nombre si hace mil estrellas. Anhela tanto volver a verla, y a lo lejos, nota que la pequeña se va con una mujer. Cree que es su amada, pero se decepciona al ver que es otra mujer. La chica se alarma luego de que él tocara su rostro, cree que es un secuestrador, a lo que él se marcha. En la oficina, Chiansun se entera que el nuevo presidente de la empresa es Jung Han. Recuerda que hace cinco años la prometida del chico, llamada Janan, la amenazó para que se aleje de él. Esa es la razón por la cual tuvo que abandonarlo. Ahora, está asustada de ellos y prefiere renunciar. Jung Han encontró a la enfermera que lo atendió hace cinco años, le pregunta por la chica misteriosa, pero la enfermera no recuerda su rostro, solo sabe en qué universidad estudió. El asistente menciona que es la misma a la que fue Chiansun, y Jung Han recuerda su voz. Necesita que la llamen, pero le informan que renunció. Él está desesperado por verla, y ahoga sus penas en alcohol, no se da cuenta que la prota está en el mismo lugar bebiendo. Pero en eso, recibe la llamada del camarero, quien le pide que pague los gastos de Jung Han. La chica no quiere saber nada de ellos, menciona que deben llamar a su prometida. Se levanta para marcharse, pero en el camino, escucha unos gritos. Olvidó colgar la llamada y escucha que están golpeando a su jefe. Duda en ayudarlo, pero sus sentimientos son mayores y se apura en defenderlo. Jung Han la abraza por detrás, está feliz de volver a estar con ella. La chica queda paralizada, se da cuenta que fue un plan para atraerla. Quiere escapar, pero él no la deja, está a punto de besarla, y lastimosamente, se queda dormido. Bebió demasiado por el dolor, así que ella lo lleva a una habitación de hotel. Cura sus heridas, pese a que también le duele estar cerca a él. En el pasado, la prometida del chico le hizo creer que era la tercera de su relación, y dio a su padre como advertencia para que se aleje de Jung Han. La prota creyó todo y para que no lastimen a su familia, tuvo que huir del amor. Ahora que lo volvió a encontrar, no permitirá que su familia resulte herida. Se levanta para marcharse, pero él la detiene. La abraza fuerte rogando que no lo vuelva a abandonar. Ella finge que no es la chica misteriosa, pero Jung Han no lo cree. Nota el collar, se descubre el pecho para mostrarle que él lo sigue usando. Procede a ver el collar de la chica, pero ella lo abofetea. Le recuerda que es una ex empleada de la empresa, a lo que Jung Han le pregunta si leyó el nuevo contrato. Se supone que por el aumento de sueldo, ella debe estar a su disposición las 24 horas, y si no cumple, debe pagar una indemnización para renunciar. La chica no puede darse el lujo de gastar dinero que no tiene, así que debe obedecer. Él se acerca lentamente, le dice que tiene hambre, está muy cerca a sus labios, pero gira para tomar su pijama. Ella está nerviosa y se aleja para cocinar, pero coincidentemente, prepara un platillo sin los ingredientes que a él le desagrada. Fue muy cuidadosa, pero Jung Han sospecha más. Le pregunta qué estuvo haciendo hace cinco años, a lo que ella menciona que se fue al extranjero a estudiar. De repente, el asistente llama a Jung Han para informar que encontrara la chica que busca. La prota lo aprovecha para salir de la casa, y afuera conocemos a la prometida. Yenan está molesta de que haya regresado, ordena que le den otra advertencia. Además, le miente a Jung Han diciendo que encontró a la chica que busca. Supuestamente, una vez que la conozca, ambos podrán seguir con su matrimonio. La prota sube a un auto, pero el conductor es un matón contratado por Yenan. La prota intenta llamar a la policía, pero el conductor frena y provoca que marque a Jung Han. Le arrebata el móvil y corta la llamada antes de que él responda. La prota intenta escapar, pero termina tropezando, está a punto de ser herida. En ese instante, unas luces detienen al matón, lo golpea para saber quién lo envía, pero el sujeto logra escapar. La prota sabe que es obra de Yenan, pero teme contarle todo. Se marcha de allí, mientras que el asistente llama a su jefe informando que la chica desapareció. Las cámaras captaron el ya, por lo que Jung Han tiene cada vez más dudas. En la empresa, la prota trata de sabotearse para que la despidan, pero no lo logra. Majin Yu vuelve a trabajar en la empresa y esta vez arremete contra una de sus compañeras. La prota no tolera las injusticias y la pone en su lugar. Majin Yu arma un escándalo para que la expulsen, pero Jung Han impide que alguien toque a su chica. No permitirá que alguien la hiera, así que despide a Majin Yu sin importarle que sea la hija de un directivo. El asistente comenta que Chiansun no viajó al extranjero y alguien manipuló su información. Jung Han está seguro que ella es su amada, por lo que se acerca a Chiansun. Sin embargo, la escucha hablando por teléfono, está muy cariñosa sin saber que habla con su hija. Él siente celos pensando que tiene una cita. La prota está por terminar su trabajo del día, pero su computadora fue dañada por Majin Yu. Necesita un hacker para que restablezca la información. Coincidentemente, su amigo Yue la llama, él está de regreso en China. Aparece en la empresa y logra solucionar el problema. Jung Han la ve abrazándolo, está lleno de celos, y al acercarse a ellos, Yue invita a comer a la prota. Ella menciona que tiene mucho trabajo por hacer, pero Jung Han le da permiso para salir. No puede detenerla esta vez, pero quiere toda la información sobre su rival. Yue está enamorado de Chiansun y antes de confesar sus sentimientos, lo interrumpe la llamada de Jung Han. La prota debe llevarle unos documentos, aunque eso no es urgente, solo está celoso de que ella esté con otro hombre. La chica va a su departamento y Jung Han le pide que cocine para él. Además, quiere que empaque su maleta para un viaje de negocios. Mientras revisa su clóset, ella nota la camisa que le regaló hace años. Está conmovida de que él aún lo conserve. Jung Han aparece por detrás, a lo que ella le pregunta si esa camisa es tan importante para él. El chico comenta que lo regaló una persona especial, a lo que ella trata de confesar que es la chica misteriosa. Sin embargo, la llamada de la prometida los interrumpe. La prota tiene culpa por el amor que siente, cree que Jung Han jugó con ella estando en una relación con Janan. Llena de furia rocía picante en la comida del chico, necesita darle una lección. Cuando regresa de su viaje de negocios, nota la camisa que le regaló. Él comenta que siempre lo lleva a sus reuniones. Le ruega que confiese la verdad, quiere saber si es la chica que busca, pero la prota no puede hacerlo. Teme tanto que Janan lastime a su familia. Se marcha de allí a ahogar las penas y camina borracha de regreso a casa. Inesperadamente, Jung Han la carga y la vuelve a su departamento. Ella lo arrincona contra la pared, está agotada de este juego, menciona que lo odia por su engaño y el chico está más confundido. Ella se queda dormida y él aprovecha a acariciarla, con sus dedos, toca su rostro como lo hizo en el pasado, sus facciones son idénticas a la chica misteriosa. De repente, ella despierta, cree que es un sueño y le da un tierno beso. Él no puede contenerse, la besa apasionadamente y terminan pasando la noche juntos. Por la mañana, la prota se siente apenada, intenta huir sin hacer ruido, pero él la descubre. Ella finge que la noche no significó nada, él está seguro que es la chica que ama, pero nota un poco de sangre en las sábanas. Tontamente cree que es la primera vez para la chica, pero en realidad es su periodo. Ella le deja creer lo contrario, comenta que son adultos y que no necesitan nada de él. Ella renunciará a la empresa, es su último día, pero para retenerla, Jung Han le da más trabajo a la amiga de la prota. Chiansu no puede dejar que su amiga pague su propio castigo, así que se queda un día más para acabarlo. Trabaja muy duro toda la noche y al día siguiente, su amiga la despierta. La prota cumplió la misión que le encargaron, pero su informe fue eliminado. Majin Yu es quien lo hizo, ella está confabulado con Janan, así que intenta hacerle la vida imposible a la prota. La reunión es muy importante y si ese informe falta, arruinará todo. Sin embargo, cuando Jung Han se entera, pide que pospongan la reunión. Quiere darle más tiempo a la prota, pero ella no lo necesita. Está muy preparada y sustenta las estadísticas de hace 10 años, lo cual deja muy orgulloso a Jung Han. Él recuerda que su asistente le informó que la chica que supuestamente Janan encontró es alguien falso pues las edades no coinciden. Sospecha que la sangre que vio es por el periodo y necesita confirmarlo. Una vez que termina la reunión, se lleva a jalones a la prota hasta su oficina. Le pregunta sobre ello y quita el collar que lleva puesto. Ella está asustada, pero para su buena suerte, el collar que lleva es el de su mamá. Jung Han no comprende, se disculpa por el daño que le está haciendo y se marcha de allí. De repente, la prota ve el frasco de estrellas. El asistente le encuentra y le pide que lo baje. Comenta que su jefe no permite que nadie lo toque. La prota se conmueve más. Todo este tiempo lo malinterpretó. Corre para contarle la verdad, pero desafortunadamente, ve a Janan. Ella está repartiendo las invitaciones para su boda. Le pide que asista, pero la prota no quiere saber nada de ellos. La pequeña Anan llega a la empresa buscando a su madre. Aquí también ve a su papá. Va a buscarlo y él juega tiernamente con ella. La prota los ve juntos. Se da cuenta que no puede prohibir esa relación. Al menos su hija debe gozar de su papá. Por eso, va con una carta para contarle todo, pero ve a una mujer abrazándolo. Janan la contrató para que finja ser la mujer misteriosa. La chica llamada Lin finge tener amnesia, pero su mentira pronto acabará. Ella no sabe sobre el frasco de estrellas y lo tira al acercarse a Jung Han. Él se da cuenta que no es su amada. Exige saber quién la contrató, pero Lin escapa. Jung Han abraza su frasco como un tesoro. Pero, llora anhelando estar con la chica que ama. Faltan 12 días para quedar atado a un matrimonio arreglado. En otra parte, Janan amenaza a la prota con lastimar a su hija si sigue estando cerca de Jung Han. La prota le ruega que no lo haga. Promete que se esconderá muy bien para que no las encuentre. Jung Han llama a la prota con urgencia. Está al lado de Lin exigiendo saber quién la contrató. La prota es acompañada por Yue y finge que son pareja para que él los deje en paz. Menciona que Majin Yu le entregó ese collar, por lo que Jung Han ordena que la lleven a su oficina. La chica no revela nada y por sus mentiras será denunciada. Jung Han está agotado, le queda poco tiempo para saber quién es la mujer misteriosa. Se entera que Anan es hija de Chiansun, las ve de lejos y le pide a su que les haga una prueba de ADN. Luego, mientras está en una reunión, recibe la llamada de su hija. Su abuelo está enfermo y necesita su ayuda. Él deja todo de lado para ir al hospital. La prota los ve juntos, se disculpa por las bromas de su hija. Jung Han le pregunta si es el padre, pero ella lo niega. En eso, aparece Yue y comenta que Anan también lo llama papá. Jung Han le pide a la pequeña no llame así a todos, pues no lo merecen. Él se marcha y la doctora informa que el papá de la prota está mejor. Jung Han contrató al mejor cirujano para que trate su lesión, por lo que ella va a agradecerle. Él quiere algo a cambio, le pide que sea su novia por un día, solo así la dejará ir y no volverá a molestarla. Eso es muy tentador, porque significaría que Anan no las lastime, así que acepta. Jung Han le cuenta que su tío planeó el accidente de hace cinco años. Una misteriosa chica lo ayudó a salir de ese dolor, pero está triste de que lo haya abandonado el día que lo operaron. La prota se justifica diciendo que él hizo las cosas mal y se aleja enseguida. Más tarde, ella lo llama para cenar y él baja usando la camisa que le regaló. No puede creer que lo haya olvidado, la besa lentamente, pero ella lo detiene. Miente diciendo que se comprometió con Yue, así que le pide que la deje en paz. Jung Han no puede contenerse, la persigue y la besa fuera de su casa. Ella rompe en llanto, pero aún así no puede contar nada. Los análisis de ADN resultaron negativos, pero obviamente fue alterado por Janan. La mamá de Jung Han quiere obligarlo a casarse pronto, él se negó, incluso estuvo dispuesto a renunciar a su herencia con tal de estar con la mujer que ama. Sin embargo, con esta noticia, la esperanza de encontrar a la mujer que ama se acabó. Decide casarse sin amor, pero mientras revisa los planes de su boda, una enfermera lo reconoce. Le pregunta si continúa saliendo con la señorita Wen, no recuerda su nombre, así que él le pide que lo acompañe a reconocerla. Sin embargo, al ver a Chianson, la enfermera niega que sea la mujer misteriosa. Resulta que la amiga de la prota le pidió ese favor, no quiere que la chica siga atormentándose con su pasado y, para ponerla a salvo, oculta su identidad. Juei le entrega a la prota las pruebas de los crímenes de Janan. Él está enamorado, pero la chica solo lo ve como un amigo. Al bajar del auto recibe la llamada de su amiga diciendo que secuestraron a su hija, pero en ese instante, alguien la atrapa. La mantienen atada en un lugar oscuro, ella ruega para que dejen libre a su hija, le pide a Janan que no la lastime. Hizo todo lo que le exigió, comenta que Jung Han también dejará de buscarla. En ese momento, él sale a la luz, todo es su plan para que ella pueda confesar la verdad. La chica tiene los ojos llenos de lágrimas, lo regaña por hacerla sufrir. Su hija está bien, él no tuvo otra opción que hacer eso para saber todo. Ahora, nadie podrá lastimarla. Ella lo empuja por mentirle, pero accidentalmente lastima su hombro. De hecho, es solo un golpe, pero él finge que está malherido para que ella lo cuide. De repente, le avisan a la prota que su hija peleó con alguien. Jung Han se olvida del falso dolor en su brazo y corre para ayudar a su pequeña. Llega en su auto como una especie de nave con alas y hace feliz a la pequeña. Esta vez nadie podrá separarlos. Janan lo llama para la reunión familiar y él se presenta con su prometida. Anuncia que no se casarán y muestra pruebas de sus delitos. Sin embargo, eso no es suficiente para que la mamá del chico cambie de idea. No quiere aceptar los malos actos de Janan, alude que lo hizo por amor, pero en ese momento aparece la prota. Señala lo que le hicieron a su padre, pero la mamá quiere darle dinero como compensación. Chiansun se niega, pero la señora comenta que no aceptará a ninguna mujer para su hijo que no sea Janan. La prota muestra evidencias de que Janan también engañó a Jung Han cuando él tuvo el accidente. En eso, sale la pequeña Anan, empuja a la rival como si defendiera a su abuela. La señora se emociona al ver a tan linda niña, se entera que es su nieta biológica y gracias a eso, condenará a Janan por sus errores. La pareja puede ser feliz, pero antes, Jung Han debe mostrar sus respetos a su suegro. El papá de la prota está molesto con él por haber abandonado a su hija con su nieta, pero la prota explica el malentendido. El asistente también ayuda a su jefe diciendo que él jamás estuvo con otra mujer por estar buscando a Chiansun. Jung Han comenta que el apellido de Anan seguirá siendo Wen, no quiere cambiar eso, pero el apellido del hijo que esperan será allí. El señor acepta que se casen y recibe gratamente los regalos. Antes de la boda, Chiansun debe firmar un acuerdo prenupcial. Ella piensa que Jung Han está salvaguardando sus propiedades, pero en realidad, él le hizo firmar un documento que impide que ella lo vuelva a abandonar. Si fuera el caso, deberá mucho dinero, esa es su única forma de hacer que ella no se arrepienta en estar con él. Sin embargo, la chica lo ama demasiado y promete estar a su lado. Posteriormente, los tres se muestran como una familia feliz, terminando así esta historia. Chiansun